Se ve que esta es la pista dañada, eh? Si, esa, justo. La has saltado. Joder, que embutadita, no? Un beso para todos, Javi. Podemos hablar un besito. Ah, cierto. Un besito. A la edad que es más simpática. Yo es que soy amor puro. Aunque le pegó el beso lo dejó todo rojo. Qué músico te nos está poniendo Jesús hoy, eh? Estoy flipando. Me está motivando. Después de unas horas trabajando, me estoy motivando. Dios, la gente que viene ahí de Manacor, ya saben, ahí escucharon. Para ustedes. Para vosotros. Delicado. El DJ. Bueno, gracias. Bien, Jesús, bien. Ay, 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 está un malote. Vamos a estar. Mua. ¡Yo te750 . No sé qué es que le está dando un ataque! Lo me está diciendo que eres por el otro o o o o. La bate un poquito tú, cariño, no? Sabes que al otro programa no le gusta la gasolina. Qué, de verdad. Este niño está enamorada. Puedo. Por el 나도, por el tio. Claro, dile algo. Bueno, mandamos un saludo en directo desde la mega Mallorca